Saludos mi gente Roberto Sarmiento les saluda Gracias por estar aquí Primero que todo les quiero pedir Que donde está la campanita del canal de YouTube Le den un click ahí Para que reciban todas las noticias Y todo lo que hacemos en el canal Tenemos show en vivo Hoy tenemos un show en vivo En la página, en varias páginas Bueno, apoyen el canal de YouTube Donde estamos ahora haciendo estos videos Así que esperamos su opinión Mi gente, en el pasado Vivimos mucho, vivimos del pasado Nos acordamos de Pizarro Pizarro se robó el corazón De todos los chivas hermanos Y más porque les reventó la progenitora Cuando quedamos campeones A la América Jugaba, se esforzaba, se caía Se levantaba Lo hicimos o lo hicieron ídolo En un poco tiempo En tan poco tiempo Ahora Hemos hablado muy poco Del señor Ernesto Y lo voy a decir con nombre completo Ernesto Alexis Vega Rojas Hemos hablado muy poco de Vega ¿Será que no se le reconoce lo que hace? ¿O será que tiene que hacer más? Porque el señor Vega Se rompe la progenitora En todos los partidos Se esfuerza Pone la pierna dura Ataca Es agresivo Cuando tiene que ser agresivo En los últimos dos partidos Contra Monterrey Dio el pase Metió el gol del Gane Y contra el Atlas Dio el pase Dio el pase en una jugada Que supuestamente estaba perdida Pero para Vega No hay balones perdidos Vega no se rinde Vega es en el suelo Y se levanta A Vega le pegan Y se vuelve a levantar Da la cara Defiende a sus compañeros Señores Pareciera Que si está comprometido Y ama al equipo Entonces Ese balón Estaba como perdido Mete el cuerpo duro Como tiene que ser Da el pase Y Saldívar mete Una obra de arte Un golazo Entonces Yo veo Que si hace falta Que Chivas sea campeón Con Vega Por supuesto Pero Vega No se le reconoce Lo que él hace Para mí Vega Es un jugador Fundamental En Chivas Si no está Vega Habría problemas Vega está En el lado derecho Y del lado izquierdo Vega está En el centro delantero Vega mete centros Vega Recupera pelotas Vega 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 Entonces No es por comparar A Pizarro Y a Vega Porque son diferentes jugadores Pero yo me pregunto ¿Hace falta que Vega Sea campeón Para darle reconocimiento? Porque para mí Vega Mi gente No les exagero Chivas hermanos Ver a Vega Jugar Me encanta No importa que pierda Vega Siempre está Jugando Y sudando La camiseta Eso es lo que yo quiero ver Jugadores así Jugadores que no se rindan Jugadores que estén Comprometidos Jugadores Que den Todo Por su salario Y por el equipo Si por el salario Porque se les paga Entonces Señores ¿Qué le hace falta a Vega Para ser reconocido? Ser campeón Porque para mí Vega Va que zumba Para ídolo Si se queda Señores En Chivas Y empecé el tema Con Pizarro Porque Pizarro Fue Fue ídolo Para muchos En tan poco tiempo Y a Pizarro Se le jugaba No se le juzgaba Perdón Jugaba Se esforzaba Igual Igual Que Vega Entonces Señores Para mí Vega Gracias por el apoyo Al equipo Gracias porque te esfuerzas Gracias porque te rompes La progenitora Gracias porque pones eso Que muchos jugadores No han puesto En ningún partido Vega Da la cara Por nuestro equipo Así que mi gente Saludos Y manden un saludo Por favor Salúdenme No sean mala onda Y denme su opinión De Vega ¿Le hace falta ser campeón? Vega No te vayas nunca de Chivas Por favor Quédate con nosotros Bendiciones Ahí está la opinión De Roberto Sarmiento Sigan el canal Apoyen el canal Y Roberto Sarmiento Les mando un fuerte abrazo Desde Charlotte La ciudad reina Bendiciones Vámonos